Muy buenas noches, seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en la colonia Loma Bonita, sobre la calle Avenida Pirineos y la calle Maunaloa, donde esta noche se registró movilización policíaca derivado de la detención de dos personas que conducían este vehículo color rojo, que ustedes pueden ver en la imagen. Es un vehículo Ford tipo Figo, donde esta noche se logró la detención de dos personas después de que tripulaban esta unidad marca Ford con un reporte de robo. Hasta el momento desconocemos dónde fue robado este vehículo y si hubo alguna persecución para detener a este vehículo y a sus tripulantes. Sin embargo, pues ya fueron detenidas estas dos personas que viajaban en esta unidad para ser trasladadas a la fiscalía correspondiente para determinar su situación jurídica. Es muy cerca de las canchas de Avenida Pirineos, donde se registra la detención de dos personas a bordo de este vehículo con reporte de robo. Ustedes pueden ver más unidades de la Policía Municipal. Y los elementos que ya realizan la revisión de este vehículo marca Ford tipo Figo. Y recordamos, nos encontramos en la colonia Loma Bonita, sobre Avenida Pirineos y calle Mauna Loa, donde se registra la detención de dos personas, dos hombres que tripulaban este vehículo con reporte de robo. Las placas son UKA 503G para el estado de Querétaro. Hasta el momento desconocemos dónde fue robada esta unidad, sin embargo, ya fue recuperada y logrando la detención de dos personas, los cuales tripulaban esta unidad sobre Avenida Pirineos aquí en la colonia Loma Bonita. Muchas gracias por su sintonía, que pasen una excelente noche. Gracias. 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 Gracias.